¡Bongiorno, cuchineritos de mi corazón! Acá estoy lista para hacerles una rica recetita. Les voy a enseñar un rico y divertido plato hecho con un huevo y muchas verduras. ¡Me saldrá hoy! Obviamente que tus chiquipines pueden ayudarte como asistentes. El plato de hoy se llama... ¡Chara, cha, cha! El payaso maravilla. El payaso más rico con nariz amarilla. ¡Miren! ¡Qué lindo! Es hermoso. ¡Me salió reloj! ¡Mmm! ¡Qué ricor de sabor y color! Además, como siempre les digo, tiene muchas vitaminas. Es un plato muy saludable. ¡Ay! ¿Y cómo es muy saludable? Como dice Panam, hay que saludarlo. ¡Hola, vitaminas! ¡Las quiero, amigas! Ahora sí, después de saludar, nos ponemos a cuchinar. Repollo morado, pepino, zanahoria, huevo, pimiento rojo. La carita y la nariz con un huevo frito. Y con la zanahoria, los pelitos. El cuello del payaso con repollo morado. Le hacemos un lindo moñito con zanahoria. Y ahora sí, los ojitos con pepino en forma de cruz. ¡Queda lindísimo! Una linda sonrisa con el pimiento. Y con rodajas de pepinos, el bonete. ¡Tin! Miren, me salió otra vez. Y lo más importante es que comemos rico y saludable. Bueno, me voy a la verdulería. Así busco con qué fruta o verdura los sorprendo otro día. Ay, hablando de verdulería. No saben de lo que me enteré. Resulta que en la verdulería me encontré con el galán de todas las frutas. Ay, es un modelo internacional. Re modelo. Es súper fachero. Es el galán de todos los galanes. La rompe en todos los mercados y mercaditos. ¿Saben quién es? Ni más ni menos que Ananá Ferreira. Ay, acá está. Le dicen Nano Ferreira. No hay fruta ni hortaliza que no suspire por él. ¿Y saben una cosa? A Nano lo vi muy preocupado porque me contó que su hija, Ananita, es muy remolona para salir de la camita. Esta es Ananita. Y yo le dije a Nano, cantale mi canción para despertarse. Ese fue mi mejor consejito. Cantale a tu Ananita y vas a ver cómo abre los ojitos. Despertate, Ananita, despertate. Ananita, despertate. En mi verdulería hay un flor de problemón. Se escucha mucho ronquido, no se sabe en qué cajón. Es hora de levantarse, al colegio hay que ir. Un tomate está durmiendo, lo acabo de descubrir. Despertate, tomate, levantate. Tomate, despertate que al colegio hay que ir. Ay, despertate, tomate, levantate. Tomate, despertate que al colegio hay que ir. Despertate, tomate, levantate. Tomate, despertate que al colegio hay que ir. Ay, despertate, tomate, levantate. Tomate, despertate que al colegio hay que ir.